Esta es la calle del aire, la calle del remolino donde se remolinea tu corazón con el mío que dame la mano, que dame la otra quien es dueño del destino que te lleva a donde quiere yo no paso por la vida como molino que muele que dame la mano, que dame la otra y dame la mano, y dame la otra Por mi calle se ha pasado el hada de los deseos y le pedido que llueva y el amor en caramelo que dame la mano, que dame la otra que dame la mano, y dame la otra Oh, mi suerte haberte conocido y volver a verte Oh, el destino que cada uno lleva en su camino que dame la mano, que dame la otra que dame la mano, que dame la otra Y esta es la calle del aire, la calle del remolino remolino, donde se remolinea tu corazón con el mío, donde se remolinea tu corazón con el mío, que dame la mano, que dame la otra, y dame la mano, y dame la otra. Todo el viento recordaré, que el viento es que me lleva, y cuando yo le doy a gusto cuando, por la esquina bandera, que dame la mano, que dame la otra, que dame la mano, que dame la otra. Que dame la mano, y dame la otra, y dame la mano, y dame la otra. Que dame la mano, que dame la otra, que dame la mano, que dame la otra.